Lida Jaimes, coordinadora de la Agencia para la Reintegración y Normalización en el Bajo Magdalena, habló sobre el interés que tienen alcaldes de la región a fin de lograr un contrato plan para la paz. Diez municipios del Magdalena Medio se han unido a hacer un acuerdo de voluntades para generar un contrato plan paz para la región del Magdalena Medio. Creo que esto es algo fundamental e importante para nuestro territorio, que lo dinamizamos como agencia y también la misión de verificación, la ONU, ha estado apoyando a las alcaldías. Varios son los alcaldes de esta zona del país que le apuestan a esta iniciativa. Indudablemente son cinco municipios del sur de Bolívar, quisiera nombrarlos, está Cantagallo, San Pablo, Cimití, Santa Rosa del Sur, Morales, cuatro municipios de Santander, Puerto Parra, Puerto Wilse, San Vicente y Barranca Bermeja y en Antioquia tenemos a Yondó. Este, digamos, este acuerdo de voluntades nace desde la Mesa Regional de Construcción de Paz. Este ha sido un ejercicio que se ha hecho junto con todas las alcaldías, en donde ellos han venido aportando las necesidades, pero también la voluntad de unirse. Yo creo que el mensaje que también damos a Colombia es un mensaje de que la construcción de la paz se hace articulándonos, uniendo esfuerzos. Este lunes en Puerto Wilse se adelanta encuentro en ese propósito con alcaldes de la región.